Algunos abrirán la boca y otros tantos callarán A mí me da igual, hermano yo vengo a representar No acepto lecciones ni tampoco las imparto Escribo mis canciones en mi coche, en mi cuarto Sé que les escuchas y estás harto Luego llega la ira, así desde este punto de mira Todos vamos unidos por el hurto y el atrocinio Unos por pan y otros por patrocinio Otros abusan de lealtad La familia es la familia pero tú eres del peñón de Gibraltar Siempre ha habido un troto para un puto descosido Si intentas jugármela acabo contigo Yo soy lo mayor del mayor de tus problemas Y tú eres lo menor del menor de los míos Yo nunca digo fuego porque sé que te quemas Tú vas gritando hielo primo y nunca tengo frío Os veo por la calle y es curioso Os prefiero mucho más así que cuando veníais de amistosos Es hablar de pasta y se os cae la careta No sois mafia ni camorra ni en dragueta Aquí Cane da diferencia de otros fetas No se mueve con hilos porque no es una marioneta Si tú quieres salud pues tú paga receta Que yo por mi seta voy tirando de tarjeta Así va España para todo español Desde la costa de amor y a la costa del sol Seas catalano vasco, te guste o te dé asco Esta es la España que Juan Carlos soñó Yo no soy uno, ni dos, ni tres, ni catorce Puedes llamarme Cane por si no me conoces Puedes verte en mis vídeos y escuchar mis canciones Y no tener que estar de acuerdo con mi supino Yo no tengo líder ni tampoco lideresa No hago tratos raros ni con ratos ni con blesas No me pongo precio porque no me interesa Y cuando llego a mi Kelly está mi perra y mi princesa Sentado medito, cada uno a su delito Tú cántame el agua mientras yo me lo pinto Yo te vigilo mientras te haces el abrigo En el corte, en el norte, la noche es quita el frío También soy conocido en la noche como bandido He comido, he dormido y he bebido con asesinos No he matado a nadie porque no tengo motivos Pero tú sí que les botas aunque sean tus enemigos Muchos hablarán, se llenarán la boca Pero solo desemen porque así se me antoja No creo en políticos que tiran de la soga No creo en justicia que además de ciegas coja No creo en el norte, la noche es el abrigo No creo en el norte, la noche es el abrigo No creo en el norte, la noche es el abrigo No creo en el norte, la noche es el abrigo No creo en el norte, la noche es el abrigo No creo en el norte, la noche es el abrigo No creo en el norte, la noche es el abrigo No creo en el norte, la noche es el abrigo No creo en el norte, la noche es el abrigo No creo en el norte, la noche es el abrigo ¡Suscríbete al canal!